Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Jiggy El Preto y estamos en una nueva noticia Muchos me habéis hablado durante las últimas horas De esta información, he estado Buscando e informándome bien Para presentaros la siguiente imagen A tenéis en la fuente de la descripción Podría haberse filtrado la primera imagen De Red Dead Redemption 2 Un usuario ha compartido Una imagen que El resto no ha dudado en relacionar con el juego Cuyo estreno está previsto para este mismo año Ha sido en los foros oficiales de GTA En el que se ha publicado Esta imagen que el resto de la comunidad No ha dudado en atribuir al nuevo juego Red Dead Redemption 2 Pese a que algunos han creído estar frente al primer adelanto De Far Cry 5 En cualquier caso, la imagen muestra Recordemos que Far Cry 5 también se ha especulado De que podía ser en el oeste Luego ya comentaremos nueva información Que tenemos de Far Cry La imagen muestra a un hombre En un pueblo típico de western Con el suelo de madera Caballos abarrados Un campanario al fondo No obstante Se ha puesto en duda Que el personaje que preside la captura Sea el protagonista El motivo La distancia de la cámara Demasiada lejana Para una vista en tercera persona convencional Según han sugerido algunos usuarios Pues para salir de dudas Tendremos que esperar Lógicamente Al inminente 3 Que quizás ofrezca nuevo material del juego Si se trata o no De Red Dead Redemption 2 Lo sabremos en unas pocas semanas Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau Chau.